y les queremos dar una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta hora desde el comité de neumología crítica hemos querido diseñar un programa bastante atractivo con estos tres días y el día de hoy con un bloque que se ha titulado co2 y o2 desde la fisiología hasta la práctica tenemos unos referentes muy importantes en el apartado nacional y quisiera pasar dando presentando el primer conferencista nos acompañan a continuación el doctor guillermo ortiz él es especialista en medicina interna neumología y cuidado intensivo tiene una maestría en epidemiología realizada en la universidad del bosque y es doctorado en medicina traslacional de la universidad barcelona ha sido director de posgrados en medicina interna neumología y cuidados intensivos de la universidad del bosque es director de cuidado intensivo de la sorred centro oriente en bogotá expresidente de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo investigador señor de conciencias y para los que hemos tenido la fortuna de rotar con él una excelente persona y un docente innato a continuación nos va a dar la conferencia manejo del co2 en ese era bienvenido doctor guillermo ortiz buenos días a todos ahora si me oyen bien escuchamos entonces bueno yo yo creo que lo primero agradecerle a néstor la invitación es un honor para mí otra vez compartir con uno de los intensistas jóvenes culturos de referentes en colombia y obviamente con mis amigos y colegas el doctor garay Manuel correa y el doctor carmelo dueñas mi objetivo hoy es hablar un poco del co2 y cada vez en la tendencia a evaluar la perfusión pulmonar el intercambio gaseoso se mueve más del oxígeno hacia el co2 voy a hablar algo de manejo luego el doctor dueñas probablemente va a dar una charla que está más orientada hacia el manejo del co2 como una estrategia de monitoría un algo sencillo de fisiopatología sobre el sra cuando hablamos de sra hablamos de dos componentes fundamentales un sra hablamos de un componente desde el punto de vista mecánico y desde un punto de vista de intercambio gaseoso y en el intercambio gaseoso usualmente definimos y clasificamos el sra por el nivel de hipoxemia por los fenotipos o las categorías de hipoxemia pero cada vez más el co2 empieza a tener un lugar importante en la evaluación y hablamos de una hipoxemia me da por sean y un co2 que probablemente tiene que ver con el espacio muerto pero parece que el problema es más complejo que un diagrama tricompartimental de relay donde el bq tiende a cero como shon tiende a infinito simplemente es normal sino parece que el el intercambio es más complejo y el co2 interviene en eso entonces cuando hablamos de la fisiología del co2 empezamos a entender por qué un paciente que tiene distrés respiratorio puede tener retención de co2 una razón podía ser las alteraciones del intercambio gaseoso miremos un poco aquí la cascada del co2 miren ustedes cuando observamos esta imagen que refleja la cascada del co2 vemos un co2 venoso vemos un co2 que no tiene que ver con el intercambio gaseoso otro que tiene que ver con el intercambio y finalmente un co2 arterial entendemos que la diferencia entre el co2 expirado y el co2 arterial va más allá del espacio muerto y probablemente es un reflejo más grande del intercambio gaseoso como lo menciona el doctor gatinoni en este paper tienen ustedes como la mortalidad parece estar vinculada con los cuartiles de diferencia entre el co2 expirado y el co2 arterial es decir hace algunos años cuando vimos el primer paper que asociaba el espacio muerto con mortalidad en distrés respiratorio en el new england journal por el grupo del profesor matai y veíamos cómo se asociaba un aumento del espacio muerto con un aumento de la mortalidad probablemente más que hablar solamente de espacio muerto nos está hablando de la alteración de la ventilación perfusión como un todo con componente obviamente espacio muerto de alteración del bq de shon y todo esto configuraba una disfunción pulmonar severa es así por ejemplo como en el long safe vemos aquí en la severidad de la hipoxemia entre más severa es la hipoxemia más probabilidad hay de tener una hipercarnia sostenida no solamente por la estrategia ventilatoria sino por las condiciones del intercambio goceoso entonces una razón para tener retención de co2 puede ser alteraciones en la transferencia gaseosa y en la relación ventilación perfusión otra razón podría ser la producción de co2 es decir la producción de co2 es una variable que influye en la medición para tenerla en cuenta en la manipulación o en el tratamiento de los niveles aumentados de co2 pues aquí tenemos un paper muy interesante que es un estudio post hoc del rose en el cual se relajaron pacientes y lo midieron el ventilatorio ratio que el doctor dueña se va a referir a eso que sería una variable subrogada de espacio muerto y vemos cómo en los pacientes bloqueados y no bloqueados no varió el ventilatorio es decir parece que la producción de co2 en estos pacientes con relación muscular no es muy diferente y el ventilatorio ratio mantuvo la capacidad predictiva de sobrevida para el día 28 tanto al ingreso como al día 1 es decir probablemente la producción no es un elemento importante y el otro elemento que obviamente es el que más tiene que ver con la retención de co2 pues la es la estrategia ventilatoria ultra protectora en el cual estamos reduciendo los volúmenes aquí vemos la mayor parte de los ensayos técnicos controlados que utilizan la reducción de volumen tratando de proteger ese pulmón de la sobre distensión y del aumento de la presión transpulmonar al final de la inspiración es así como cuando disminuimos los volúmenes corrientes pues el objetivo fundamental como se ve en la diapositiva es disminuir la presión meseta tratando de tener nuestro pulmón en una zona protectora evitando el estrés pulmonar en la lesión inducida por ventilador y toda esta disfunción orgánica que se deriva de este estímulo mecánico entonces es probable que esta hipercapnia dada ya sea por una alteración del intercambio gaseoso menos importante la por la producción y en la mayor parte de los casos por una estrategia ventilatoria protectora que tiende a reducir los volúmenes corrientes para evitar las presiones aumentadas pues se asocia con un aumento de la mortalidad y vemos cómo aquí en esta revisión interesantísima a medida que aumenta los niveles de CO2 pues parece que la mortalidad en cuero intensivo ha aumentado es curioso cómo tenemos una gran cantidad de papers que tienen resultados variables en cuanto a la asociación de hipercapnia y mortalidad y tiene traje este mensaje porque es importante trata de explicar por qué los resultados han sido conflictivos y menciona que es posible que se mezclen los efectos de la hipercapnia como causa de mortalidad y los efectos protectores de la estrategia ventilatoria en la cual se paga el precio de la hipercapnia y es probable que por eso algunos estudios pueden dar resultados digamos contradictorios pero más o menos se piensa que la hipercapnia se asocia con un aumento de la mortalidad y con repercusiones cardiopulmonares pues que desenlazan en disfunciones orgánicas extra pulmonares entonces la remoción esta corpórea de CO2 empieza a ser una alternativa para modular los niveles de CO2 y tener un pH dentro de límites normales al remover CO2 pues tengo algunas ventajas como poder disminuir la frecuencia respiratoria aumentar el tiempo respiratorio disminuir la posibilidad de hiperinflación dinámica obviamente eliminar el CO2 disminuir la fatiga muscular y evitar todas las repercusiones pulmonares que tienen que ver con el aumento de la poscarga del ventrículo derecho asociado con la hipoxemia y con la hipercapnia en este caso por esta estrategia ventilatoria entonces se ha tratado de doblar la posibilidad y la seguridad de la remoción esta corpórea de CO2 y este trabajo supernova básicamente trata de contestar la pregunta sobre si se puede hacer y si es seguro y coge un grupo de pacientes y efectivamente a ustedes las de los pacientes que probablemente no estaban en condiciones muy adversas con presiones meseta de 26, PIB de 15, presiones de conducción alrededor de 13, una SPAFI de 173 y mira el impacto que tienen diferentes variables fisiológicas y la seguridad de la estrategia de remoción esta corpórea de CO2 y que se obtiene que eventualmente se pueden disminuir los volúmenes que se pueden disminuir las frecuencias respiratorias y los volúmenes minutos que la presión meseta puede ser ultra protectora que la driving pressure puede estar disminuida a través de los volúmenes corrientes y mantener los PIB altos la POCO2 y el pH se mantienen y no impacta de manera deleteria a la PAFI es decir, parece que las variables fisiológicas si responden a la intencionalidad de remover el CO2 e impactar de menor el pH. Obviamente el problema fundamental empiezan a ser los efectos colaterales que la mayor parte son mecánicos o tienen que ver con trastornos de la coagulación por hemólisis y sangrado entonces empiezan a tratar de buscar ensayos clínicos controlados con desenlaces pragmáticos mirando ya cómo la remoción extracorpórea de CO2 asociado a una reducción mayor de los volúmenes corrientes tratando de proteger ese pulmón de la sobredistensión podría tener efectos benéficos en este grupo de pacientes y básicamente hay tres ensayos, uno realizado en el 94 este publicado en el 2013 el cual utiliza volúmenes de 3 mililitros por kilo el resultado general, un escaso número de pacientes 40 pacientes y 39 en el grupo control y en el análisis POXO del subgrupo de pacientes con PAF y menor de 150 se encuentran algunas ventajas en términos de la probabilidad de un winning exitoso en el grupo de pacientes con remoción extracorpórea de CO2 entonces empiezan a notar que pueden haber desenlaces clínicos interesantes con posibilidad de desarrollos fisiológicos y desenlaces fisiológicos y obviamente con cantidad de efectos colaterales que debemos evitar y viene el estudio REST que probablemente es el estudio más grande 412 pacientes con desenlace clínico mortalidad y cuyo resultado muchos de ustedes conocen que es negativo en términos de la mortalidad al día 90 es decir, no hubo diferencias en la sobrevida entre el grupo de ventilación mecánica sola y el grupo con remoción extracorpórea de CO2 entonces, uniendo los tres ensayos clínicos controlados el paper del 94, el del 2013 que les comentaba y el REST del 2001 probablemente se tiene una visión como esta no parece tener ventajas reales o no parece haber sido demostrado las ventajas en términos de desenlaces de sobrevida de días en ventilación de días de cuidado intensivo pero probablemente cuando uno ve en contexto y analiza con el análisis secuencial observa que todavía no tenemos un número suficiente de pacientes evaluados para poder tener conclusiones definitivas entonces, esto obliga a algunas consideraciones pensando en que no es un tema cerrado tendría algunas ventajas teóricas y algunas ventajas por solucionar y esas consideraciones desde mi punto de vista son fisiológicas y obviamente epidemiológicas las consideraciones fisiológicas tendría que ver uno, vamos a evaluar las ventajas de la ventilación ultraprotectora y las desventajas junto con las ventajas y las desventajas de la remoción extracorpórea de CO2 que la mayor parte de las desventajas como lo dije están asociadas con los catéteres con el sangrado y con la hemólisis tratar de entender un poco más la fisiología y ver como la remoción extracorpórea de CO2 podría tener impactos en la oxigenación a través de la disminución del coeficiente respiratorio la disminución de los niveles de nitrógeno y obviamente según la ecuación de los gases alveolares podría generar hipoxemia y obviamente la disminución de los volúmenes colapso pulmonar pero también ventajas en términos de la titulación del pH la otra reflexión es entender un poco la farmacocinética del CO2 mire que el CO2 no es un solo compartimento tenemos un compartimento en la sangre que es solamente el 2.4% un compartimento en el intersticio y el compartimiento lento la mayor parte está en los huesos puede ser del 88% entendemos la farmacocinética del CO2 probablemente todavía no estamos empezando a acercarnos a mirar cómo podemos lograr balances reales miren cómo este paper dice que hasta 48 horas podemos gastar en tener un balance adecuado entonces toca entender más la técnica entender más las complicaciones y probablemente acercarnos a la cinética real del CO2 a través de la evaluación de todos sus compartimientos y probablemente el futuro también tiene que ver con el diseño epidemiológico los papers a que vamos a tener y es cuando la fisiología interviene en la elaboración de la medicina de precisión miren aquí en este esquema tan interesante un tratamiento puede tener un efecto y un desenlace clínico pero un tratamiento podría tener un efecto sobre un mediador fisiológico que está comprobado que tenga un desenlace clínico y ese mediador fisiológico puede ser la driving pressure la presión de conducción es decir que si yo tengo un tratamiento que impacte la presión de conducción como un mediador fisiológico que está demostrado que tiene efectos sobre la mortalidad es probable que vaya a beneficiar un grupo de pacientes entonces la pregunta es ¿en qué grupo de pacientes la remoción extracorpórea de CO2 podía impactar este mediador que es la presión de conducción de manera indirecta poder tener beneficios clínicos? y miren es este análisis tan interesante el grupo de Canadá como en los pacientes que tienen elastancia aumentada es decir pulmón rígido la probabilidad de disminuir la presión de driving pressure es mayor y a medida de que el espacio muerto es mayor la probabilidad de tener una disminución de la presión de conducción es mayor es decir si yo puedo seleccionar pacientes que tengan alteración del espacio muerto y elastancia torácica muy aumentada miren ustedes la reducción de la presión meseta estuviera determinada por un mediador fisiológico que sería el espacio muerto como una medición y el ventilatorio de espacio muerto o como una como la elastancia pulmonar como una oliva desurrogada de la talla funcional del pulmón podría eventualmente seleccionar pacientes que se beneficien desde el punto de vista clínico de esta intervención y el planteamiento sería algo como esto podría enriquecer desde el punto de vista predictivo un estudio definiendo respondedores y no respondedores de acuerdo a ese mediador y aleatorizarlos en remoción o no remoción o simplemente a través de la predicción podría aleatorizar tanto respondedores y no respondedores y evaluar la significancia clínica y poder establecer un subgrupo de pacientes a través de esta estrategia de mediador fisiológico con enriquecimiento predictivo llegando un poco más cerca a la medicina de precisión que sería parte del futuro de la selección de grupos más homogéneos esta diapositiva es un poco el resumen de lo que se sabe de la remoción extracorpórea de CO2 y me refería básicamente a dos cosas las indicaciones estarían cerca al distrés respiratorio el EPOC y el trasplante pulmonar nos hemos referido al SREA y los desenlaces clínicos la mayor parte pues son desenlaces clínicos fisiológicos que tienen que ver con el manejo de la acidosis el volumen corriente la disminución de las presiones eventualmente la mejoría de la PAF eso es lo que tenemos hasta ahora es probable que además de la reflexión fisiológica y la reflexión epidemiológica en términos de los diseños vengan esas estrategias y vemos como este paper recientemente publicado en la cual se utilizan pacientes con reemplazo renal que además tienen distrés respiratorio citrato el cual se convierte en bicarbonato este citrato va a ser a través del bicarbonazo una buferización y un menor impacto de la retención de CO2 en el pH miren ustedes como los pacientes que se intervinieron tuvieron mayor nivel de bicarbonato pudieron reducir mucho más los volúmenes cierto y aparentemente obviamente no era el objetivo fundamental poder tener la mayor sobreviva en conclusión en el momento la evidencia es digamos neutra no favorece pero a mi modo de ver no es una pregunta cerrada tenemos que aprender más de la farmacocinética del CO2 del manejo de las complicaciones enriquecer los próximos estudios con base en mediadores fisiológicos que permitan predecir los enlaces clínicos y obviamente buscar otras alternativas de terapia como el caso de la anticoblación regional con citrato que les he mostrado muchas gracias por su atención profesor Ortiz muchísimas gracias vamos a darle continuidad a la siguiente conferencia del CO2 les invitamos a que si tienen alguna inquietud no la manifiesten por el chat del Zoom para hacerla probablemente al final de la jornada a continuación nos acompaña el doctor Carmelo Dueñas él es especialista en medicina interna en neumología y cuidado intensivo es director del programa de posgrado en medicina crítica y en la universidad de Cartagena expresidente de la AMSI y con mucho honor es director actual del comité de neumología crítica de la AMSI nos va a acompañar con la conferencia CO2 en la monitoría de la falla respiratoria gracias doctor Muchísimas gracias doctor Caicedo muy amable por la organización de esta semana de la neumología crítica y comenzamos hoy y bueno los próximos minutos complementando la conferencia del doctor Ortiz trataremos de dejar en ambiente la utilidad del C2 como estrategia de monitoreo y todo comienza porque claramente la forma y la razón por la cual respiramos depende de estas tres cosas y en esas tres cosas la retroalimentación química es la que más impacta en la definición de nuestra respiración y en ello tiene mucho que ver los gases sanguíneos esta que es una elegante publicación de la doctora Vaporidi en la cual nos resume que todos tenemos un umbral amnéico que es determinado por un nivel específico de CO2 y que ese nivel de CO2 es diferente en vigilia y en sueño y que algunas variables que dependen de lo que mencionaba el doctor Ortiz pueden desplazar esta hipérbola metabólica que es la que va a determinar el punto en el cual vamos a respirar dependiendo del nivel de CO2 y entonces sabemos hoy el impacto que tiene el nivel de CO2 en el cambio del volumen en minuto y la ventilación en minuto para mejorar esos niveles de CO2 es muy variable y puede cambiar fíjense que por cada milímetro de mercurio que el CO2 aumenta puede variar el volumen en minuto desde 0 hasta escenarios críticos en los cuales podemos aumentarlo el volumen en minuto a 8 litros por minuto por cada milímetro de mercurio de variación del CO2 y miren las alteraciones que van a generar impacto en esos niveles cérdicos el CO2 y esto tiene mucho que ver con el concepto de la curva ventilatoria la curva cerebral en la cual uno quisiera y es lo ideal y es lo que teóricamente nos ocurre en fisiología que esas dos curvas se amalgaman o se superponen o son exactamente iguales y por tanto el punto en el cual el CO2 dispara al cerebro y a la ventilación para respirar es bien claro y definido el asunto es que esto puede variar en el escenario crítico y en la medida que se produce la enfermedad crítica que genera algún grado de dificultad respiratoria van a presentarse alteraciones que afectan tanto a la curva cerebral como la ventilatoria y la etérmola metabólica así hay hipoxemia acidosis y estimulador receptores que pueden desplazar la curva cerebral a la izquierda y hacia arriba y otros efectos que lo hacen totalmente opuestos y que pueden llevarnos a que un nivel de CO2 diferente pueda generar un cambio inesperado lo mismo en la curva de ventilación y vemos que tanto el momento de la recuperación la ventilación mecánica y en contravía cualquier alteración neuromuscular como la que vimos en la diapositiva pueden llevarnos a desplazar la curva de ventilación hacia la derecha generando efectos adversos en nuestro paciente crítico y esto ha sido elegantemente publicado posteriormente pero la doctora va por idea en el sentido que estas curvas pueden ser manipuladas por estrategias ventilatorias novedosas como la ventilación asistida o la ventilación normalmente asistida y claro están los efectos que tiene la enfermedad crítica en la hiperbola metabólica en el sentido en que si tenemos patologías que generan hipotermia o manejamos pacientes con volúmenes corrientes altos de esa termo metabólica final a la derecha de cualquier producción aumentada de CO2 o los cambios en el espacio muerto pueden desplazarla hacia el lado contrario y el escenario crítico es ese paciente con SRED secundaria en la neumonía en el cual la lactancia respiratoria está aumentada como el doctor Ortiz hay una hipoxemia marcada producida por un espacio muerto aumentado y además hay una discreta elevación de la producción de CO2 lo cual va a conllevar a que el punto en el cual la curva ventilatoria es estimulada por el nivel de CO2 va a ser muy diferente al estado normal y tenemos esto en mente puesto que está claro hoy por hoy que el impulso respiratorio es una de las variables que debiéramos evaluar en nuestro presente crítico lamentablemente de las tres formas que hay la más disponible es esta y hoy por hoy aceptaríamos que si la P01 nos permite evaluar en algo el impulso respiratorio es la presión esofágica lo que nos permite monitorizar el esfuerzo en este punto también habría que evaluar qué factores impactan en esa respuesta al CO2 del paciente ventilador y de ello hay publicaciones de todo tipo que plantean que esta respuesta del CO2 depende mucho del bicarbonato como hay hay sí y hay no pero recientes publicaciones esta tiene unos 10 años pero es una publicación grande en la cual terminaron concluyendo y es una publicación en vez de de la intención mecánica pero ellos terminaron concluyendo como digo que la respuesta al CO2 depende fundamentalmente del bicarbonato plasmático y esto es fundamental en la práctica clínica puesto que para evaluar al CO2 hay que tener en mente cuáles son los niveles cédicos del bicarbonato de la estropatía antirrítico y esto va a ir a mano con el análisis diario que hacemos de los gases antirriles y los cuales debemos reconocer que el hecho de variar para ahorrar la parte metabólica implica que esas variables son insuficientes o no son las ideales mientras que hoy por hoy en todos los análisis que hagamos es la presión arterial del CO2 la que nos evalúa el componente respirador y esto obviamente históricamente el CO2 fue descubierto hace mucho tiempo sin embargo el electrodo de CO2 se encontraría del tiempo que ya lleva el electrodo de pH es más reciente su descubrimiento y es relativamente exacta su variabilidad y tener en mente que ese electrodo permite monitorizar toda esta cinética del CO2 que empieza por una producción gigantesca en reposo imaginen lo que ocurre en el paciente crítico y esa producción gigantesca como mostraba el doctor Ortiz la cantidad de CO2 que tenemos en el organismo y que medimos son muy diferentes y la mayoría está como bicarbonato y lo otro es la consideración de que tener en mente siempre que la iluminación va de la mano de la relación de ventilación y espacio muerto desde el punto de vista fisiopatológico la el tener hipercambia va de la mano con que hay cuatro posibles causas pero de ellas las dos primeras esto es una reducción del dominio o una reducción un aumento de espacio muerto con mucho son las causas más frecuentes de hipercambia las rodajos son muy exóticas y esa hipercambia sea producida por lo que sea tiene efectos sistémicos que han sido evidentemente mostrados en en infografías como esta que nos enseña que el CO2 no solo impacta a nivel hemodinámico sino a nivel inmunológico con mediadores inflamatorios que ya han logrado ser evaluados elegantemente en algunas publicaciones que nos enseñan que la respuesta citoquina puede generar cosas buenas regulares y malas y que a nivel diafragmático hay algunos puntos de corte que podrían ser discutibles pero que algunos cuando están exagerados pueden generar efectos totalmente opuestos a cuando estamos en el CAP estamos por publicar este escote review con el doctor Correa que es el autor principal que evalúa todas las entretanuras disponibles sobre los efectos antiinflamatorios de la hipercambia en pacientes con lesión pulmonar aguda pero esto es a nivel in vitro estamos publicando como digo pero cada vez que nos enfrentamos a un paciente ventilado y que vamos a cambiar un parámetro ventilatorio una pregunta que tendríamos que hacernos es decir ¿cuánto tiempo evalúo esos cambios y los gases arteriales? no es el motivo de la charla pero está claro que cada vez que cambiamos la franquia y la franquilla de oxígeno en 10 minutos máximo ya podemos tener el cambio generado en ellos sin embargo cuando aumentamos la frecuencia respiratoria o el volumen corriente los cambios de COO pueden variar y esperar una estabilidad hasta los 20 minutos mientras que al reducirlos el cambio de COO puede demorar una hora y algo parecido ocurre cuando reducimos la PIB fíjense que la reducción de la PIB el impacto se ve tempranamente tanto en el oxígeno como en el T2 pero cuando aumentamos la PIB el cambio en el CO2 y en el oxígeno puede requerir que hagamos gases arteriales en una hora ya como mostró el doctor así que no me detení en ello las bibliotecas publicaciones de los pacientes que ofrecen el hecho que puede ser más importante la respuesta mayor de reclutamiento y uno podría preguntarse cuál es la presión arterial de CO2 con la cual yo me podría sentir seguro y en esto algunas publicaciones como la doctora Maduro plantea el concepto de miscambia y presenta algunos puntos de corte que mostramos aquí sin embargo si revisamos los estudios clínicos más grandes encontramos que la diferencia entre los grupos control y los grupos de intervención que han tratado de manipular la CO2 no es tan grande como pensábamos inicialmente y como las publicaciones antes de los 2000 y esta primera es el paciente con el POC oxígeno requiriente nos muestra que tanto la deuda como el POC grave sin parte del POC por ello ellos plantean un punto de corte que el milímetro es el que anoto ahí en kilomascales sería 557 y esta que probablemente es la emblemática publicación del grupo ventilado liderado en ese caso por el doctor Andrés Esteban con un número importante de pacientes que nos muestra que enfrentados son pacientes con ese día moderado a severo ventilado una presión arterial de S2 mayor de 49 impacta en aumentar la mortalidad en cuidado intensivo que eran desenlaces que ellos estaban evaluando y en una más reciente publicación del doctor Sibogostati en el grupo australiano en el número de pacientes que nos han evaluado de ventilación de cárcel y terminen definiendo aspectos importantes como que diferente de la normocamnia el concepto de hipercamnia compensada o acidosis hipercámnica y que la variable que define una de otra es el pH y entonces claramente definen ellos que si bien la normocamnia es segura la hipercámnia cuando no hay impacto en el pH pueden impactar tanto en mortalidad y que definitivamente la acidosis hipercámnica es lo que más asoció a esto pública este otro es el paciente con disuelo cerebral del mismo grupo un número importante de pacientes más de 30.000 lo que termina mostrando también es que no solo es el nivel de CO2 el que impacte en este grupo de pacientes específicos sino el nivel de pH y esto es la acidemia metabólica o la acido perdón la acido cibercámica la que va a enfrentar el nuevo aumento esta otra que es una derivación de algunos estudios clínicos previos lo que nos muestra es que en las primeras 24 horas las metas óptimas en pacientes con lesión cerebral según esta publicación de casi 10.000 pacientes nuevamente está alrededor de 40.000 de mercurio y la doctora Magotto en contraparte de lo anterior muestra en esta publicación que es un análisis del estudio 116 nos dice que la hipercámica no fue tan impactante en mortalidad y que una hipocámica persistente es lo que más se asoció con incremento en la mortalidad y nos trae los dos escenarios entre ellos el estudio que nos enseña que el severo hipercámica impacta en mortalidad y el estudio que nos dice que la hipercámica sostenida es lo que genera problemas nos enseña probablemente que los extremos son perversos perversos en este problema y la reducción sistemática de pacientes en ventilación mecánica con SDA son más de 10.000 pacientes resumo aquí los estudios más grandes que siguen mencionando unos puntos de corte o unos niveles de seguridad relativamente igual pero comienza a aparecer el concepto de que no es lo mismo una hipercámica que se termina produciendo por ventilación protectora a lo que llamamos hipercámica permisiva a una hipercámica que no se asocia con ventilación protectora y que terminaría impactando en mortalidad y la primera esto los efectos benéficos de la ventilación protectora estaban más relacionados con el beneficio que producieron y nuevamente el grupo de gobierno esto es el paciente con CERCIS reafirma el hecho que cuando yo genero hipercámica en asocio con estrategia de ventilación protectora esto puede generar mayor sobrevida mientras que si se asocia hipercámica con acidosis esto podría aumentar la mortalidad y algo parecido nos muestra esta publicación en pacientes con encefalopatía asociada a CERCIS en la cual los rangos de seguridad de CO2 eran de 35 a 50 y tanto la hipocámica o debajo de sus valores como la hipercámica generaban mayor mortalidad más recientemente esta publicación en pacientes en coma posterior a paro trató de comparar la normocamia con una hipocamia hipercámica leve perdón y terminó concluyendo que no había mayor impacto benéfico de la hipocamia leve en este escenario y bueno este año nos muestra el espectro amplio desde la hipocamia portada y esta publicación es muy buena porque nos define cada uno de los escenarios críticos del CO2 desde esta hipocamia hasta la hipercámica y lo que claramente nos enseña esta publicación es que la hipocamia leve y la normocamia son relativamente seguras y de pronto esto podría ampliar el espectro en este escenario específico de pacientes con la situación cerebral aguda mientras que la hipocamia severa y forzada y la hipercámia la causarían con mayor mortalidad que lo que mostramos en estas figuras y uno terminaría concluyendo de la discamia y esta es la última presentación en aras de tiempo en que si bien este sería el punto de corte normal para la mayoría de pacientes tendríamos que aceptar que la hipercámia permisiva cuando va de la mano con una estrategia protectora de la instalación mecánica podría ser relativamente segura lo mismo que la hipercámia compensada cuando no hemos afectado el pH mientras que la hipercámia con acidosis y la hipercámia impuesta se asociarían con mayor mortalidad y una hipocamia con niveles que pueden variar de un paciente a otro por debajo de 35 o por debajo de 32 impactaría también en desenlaces adversos quedamos con esto atentos a preguntas y comentarios profesor Carmelo muchísimas gracias por su excelente presentación ya vamos a dejar a un lado el bloque de CO2 y le vamos a dar paso al bloque de oxígeno la siguiente conferencia está a cargo del doctor José Correa él es médico internista y especialista en medicina crítica de la universidad de Cartagena epidemiólogo de la universidad del norte y trabaja en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario del caribe nos va a acompañar con la conferencia titulada meta liberal versus conservadora doctor José Correa lo invitamos a que comparta su presentación recordamos que nos pueden ir dejando en el chat las preguntas que tengan para conferencistas para realizarlas para realizarlas al final buenas noches pregunta pasa doctor Correa vemos su presentación falta que la ponga en modo full pantalla aquí se salió de la pantalla compartida acá ya la tenemos el presentación ok pasa pasa doctor muchas gracias muchas gracias por la presentación entonces empezamos con el tema del bloque de oxígeno y bueno y el día y el día de hoy en estos próximos 15 minutos voy a hablar sobre las metas conservadoras versus liberal con referente a esta terapia con oxígeno los pacientes críticamente enfermos en los pacientes sanos pues se considera y esto fue descrito por crash en el 2000 en el 2004 pues podemos ver que los niveles que él considera de P2 normales están alrededor entre 80 y 100 pero Crapos en el 99 pues trata de demostrar esta correlación negativa que existe con la edad y podemos comparar aquí a la derecha este grupo británico el doctor Griscoll en el 2017 donde compara estos rangos de edad mire que tiene 99 99.9 de PO2 y a medida que va aumentando la edad si nos vamos a los más extremos que son mayores de 64 años podemos ver que la concentración de PO2 es mucho menor y mire que está alrededor de 88.9 pero que se considera hipoxemia y que se considera hiperoxemia ese mismo grupo de Griscoll trata pues de definir que es hipoxemia y ellos consideran hipoxemia una PO2 por debajo de 60 hiperoxemia una PO2 por encima de 120 pero vamos a revisar que pasa con estos niveles de PO2 y los desenlaces clínicos que es lo que vamos a mirar el día de hoy entonces los efectos de la oxigenoterapia tenemos unos efectos positivos y unos efectos negativos entonces dentro de los efectos positivos de la oxigenoterapia nos ayuda a mejorar lo que es la deuda de oxígeno mejora la difusión del oxígeno a nivel capilar puede disminuir la inflamación pero vamos a tener el efecto contrario cuando tenemos una hipoxemia donde aumenta la inflamación pero aparte de eso también el oxígeno nos va a ayudar a mejorar la eficiencia de lo que es la respiración celular la respiración mitocondrial en este caso entonces cuando nos vamos a los efectos negativos podemos ver que podemos tener un aumento del shock de derecha izquierda podemos tener alteraciones del gas a nivel pulmonar disminuir los niveles de óxido nítrico aumenta la inflamación pero se producen una serie de especies reactivas de oxígeno que los vamos a revisar más adelante que esto me lleva a un desacoplamiento principalmente de la respiración mitocondrial y esto traería como consecuencia disminuir la síntesis de ATP este daño celular que puede generar la hiperoxemia podemos ver que se puede producir daño a nivel del DNA hay una oxidación de los lípidos de las proteínas y esto es lo que lleva que es a muerte celular y a inflamación pero a partir de qué niveles de PO2 yo voy a tener especies reactivas de oxígeno miren que ellos proponen que oxígeno por encima de ese ya puedo tener una especie reactiva de oxígeno y esta especie reactiva de oxígeno como lo dije anteriormente desde el punto de vista biológico va a generar inflamación pero tiene consecuencias clínicas como puede ser el daño celular difuso a nivel obviamente pulmonar puede alterar el DNA y esto aumenta la incidencia pues de cáncer también puede producir como lo dije anteriormente el desacoplamiento de la respiración mitocondrial con las consecuencias en diminuir la síntesis de ATP pero también va a alterar la microcirculación principalmente en aquellos pacientes con infarto agudo del miocardio y por eso la propuesta de ser un poco más restrictivo en estos pacientes y es lo que vamos a revisar pero no solamente la hiperoxemia se asocia con mayor inflamación y mire que este grupo que trata de determinar a los pacientes que están ventilados y mire la combinación esta de volúmenes corrientes altos con alto contenido oxígeno se asocia a una mayor inflamación con mayor conteo de neutrófilos pero mire el score de inflamación pulmonar es mucho mayor en esos pacientes que tienen un volumen en corriente alto y aparte de eso están hiperoxémicos y esa inflamación se han determinado ese mismo grupo determina una serie de moléculas que se relacionan con esa mayor inflamación pulmonar cuando tienen volumen corriente alto con píos 2 alta y esto aumenta los niveles de interleuquina los niveles de interleuquina 6 y 10 hasta los factores de necrosis tumoral y el interferón gamma entonces podemos ver la inflamación que genera la hiperoxemia pero ya desde las observaciones cuando nos metemos ya a la parte de la evidencia clínica y mire que desde las observaciones ellos demostraron en este HR ajustado a la mortalidad que ya con concentraciones de oxígeno de PO2 por encima de 120 mire que voy a tener hasta dos veces el riesgo de morir cuando tengo este paciente con hiperoxemia entonces empiezan los ensayos clínicos a tratar de estas observaciones se generan hipótesis para realizar los ensayos clínicos y mire este primer ensayo clínico que fue publicado en el 2016 en JAMA vemos que comparan una convencional y una conservadora la conservadora que ellos proponen es PO2 de 70 y 100 saturación entre 94 y 98 con una convencional con una PO2 mayor de 150 y una saturación de 97 y 100 y podemos ver que esta curva de supervivencia de Klapanmeier podemos ver que la supervivencia fue mucho mejor en el grupo conservadora comparado con el grupo convencional y aparece este metanálisis que todos conocen que fue el metanálisis de Lancia en el 2018 que se incluye el ensayo clínico anterior y otros más y ellos demuestran aquí que esa meta liberal de oxígeno tener una saturación por encima de 96 mire el riesgo relativo como esta medida de asociación a la mortalidad podemos ver que hasta mire que el riesgo de morir es hasta el 21% cierto y podemos tener hasta el 40% en su límite superior del intervalo de confianza entonces hasta aquí vemos que una meta liberal al parecer desde lo biológico produce más inflamación como lo demostré inicialmente pero cuando nos vamos a la evidencia clínica hay un mayor riesgo de muerte y por eso el grupo británico en el 2018 pues se atreve a hacer esta propuesta donde ellos dicen que exceptuando ojo estas estas patologías como es la intoxicación por monóxido de carbono este tipo de cefaleas la crisis de neumocelofalchiformes los neumotorax exceptuando estos pacientes ellos proponen que definitivamente una un target de saturación por encima de 97 no es el adecuado y por eso lo ideal sería menos de 96 si nos vamos para para este grupo de riesgo que son los pacientes con isquemia cerebral y los pacientes con infarto agudo del miocardio podemos ver que ellos proponen como recomendación fuerte iniciar oxígeno solo si la saturación está por debajo del 92% entonces hasta aquí el punto clave es una meta de saturación en este caso por encima de 96 considerado una estrategia nivelar al parecer no es segura con los pacientes pero hay que tener en cuenta estas excepciones ¿cuál es la eficacia y la seguridad de la oxigenoterapia conservadora en la unidad de cuidados intensivos en el paciente críticamente enfermo entonces los desenlaces que evalúan los diferentes ensayos clínicos y metanálisis que voy a mostrar más adelante es la mortalidad y una mortalidad a los 30 a los 90 o hasta el mayor seguimiento que se le haga al paciente la estancia hospitalaria los días libres de la ventilación mecánica días libres del vasopresor y los eventos adversos que por lo regular esto es lo que desenlaces que más se evalúa en cuidados intensivos entonces empiezan a aparecer una serie de metanálisis por decir una avalancha de metanálisis mire que aquí hay 5 metanálisis donde los resultados son controversiales es decir que no hay una diferencia en esa mortalidad como se vio en esa publicación de JAMA del 2016 y aparecen nuevos estudios nuevos ensayos clínicos en este caso que es por lo menos este el de Hodge ICU donde el 58% de la población estaba en ventilación mecánica eran pacientes con fallas respiratorias el resto no estaban en ventilación mecánica y podemos ver que la aleatorización fueron casi 1500 pacientes para cada abrazo ellos comparan una PO2 de 60 comparada con una PO2 de 90 y podemos ver el resultado donde no hay una diferencia estadísticamente significativa en ese desenlace primario que era pues la mortalidad en estos pacientes y hay un desenlace importante que era el desenlace de seguridad por lo menos con esta estrategia conservadora de oxígeno no se presentaron desenlaces adversos este otro estudio que es el Alconi que desafortunadamente para este estudio cuando viene la pandemia y solo se reclutan 664 pacientes donde la idea era reclutar casi 1500 pacientes ellos comparan estas dos estrategias 55-80 versus 110-150 la mortalidad a los 28 días y podemos ver en la curva de supervivencia de Kappa Mayer donde definitivamente no hay ninguna diferencia desde el punto de vista estadístico o sea lo que podemos ver que la población cambia estos pacientes la mayoría estaban en ventilación mecánica comparado con el HOT ICU y se vienen estos metanálisis donde ya empiezan a incluirse estos dos ensayos clínicos anteriores donde también demuestra la incertidumbre con referente a esa síntesis convencional y podemos decir que la síntesis desde el punto de vista en este caso estadística convencional en estos metanálisis no se logra demostrar la reducción en estos desenlaces evaluados como fue principalmente el tema de la mortalidad pero entonces la eficacia clínica es incierta con esta estrategia conservadora de oxigenoterapia porque definitivamente con la liberal ya sabemos que puede producir daño pero entonces vamos a desglosar un poco más y empiezan una serie de limitaciones que empiezan digamos que a girar alrededor de esos resultados controversiales y es lo que se hace con la mayoría de las publicaciones y es la heterogeneidad de la población y eso lo decía muy bien el doctor Ortiz inicialmente entonces mire depende aquí entonces ellos tratan de evaluar una serie de poblaciones si es una UC médica o pacientes médicos si es un paciente quirúrgico con cuánto oxígeno arranca el paciente o sea cuál es la oxigenación basal y lo más importante cuáles son los objetivos de oxigenación que se plantean si ustedes ven la mayoría de los estudios que hemos revisado hasta el momento varía mucho una UC médica una UC quirúrgica la oxigenación basal y los objetivos de oxigenación son completamente diferentes entonces este metanálisis que ya trata de aplicar ir más allá de la síntesis estadística convencional y trata de hacer un network metanálisis para hacer unas comparaciones indirectas mire que fueron ocho estudios que se incluyen en este metanálisis y ellos juiciosamente plantean para digamos que tratar de mejorar esa limitación cuáles fueron los objetivos de oxigenación y mire que ellos se plantean tres objetivos de oxigenación un liberal más de 150 un moderado de 90 a 150 y un conservador de 55 a 90 con estas metas de saturación entonces estas fueron las comparaciones que hicieron en el network con el análisis veo que aquí hay tres comparaciones entre lo conservativo con lo moderado y estos fueron los parámetros acá el liberal con el moderado fueron dos comparaciones y mire que el diagrama de T invertida podemos ver que los resultados cuando comparamos lo conservador con lo moderado lo conservador con lo liberal y lo moderado con lo liberal todos tocan la línea del no efecto entonces aquí ellos evalúan en ese mismo trabajo evalúan la supervivencia con las diferentes metas de oxigenación y mire la probabilidad de supervivencia cuando comparamos lo conservador con lo liberal mire que el HR de 0.74 para una reducción en la mortalidad mire que es del 26% entonces podemos ver que cuando comparamos lo liberal con lo conservador es decir que sería lo conservador en este caso sería una P2 de 55 y 90 con una saturación entre 88 y 97 parece ser que es un poco más seguro comparado con la meta liberal donde la supervivencia fue un poco peor ellos también aquí comparan hacen cuatro subgrupos aparte de los tres anteriores entonces agregan uno que se llama un poco más conservador y ponen 55 a 70 88 a 94 el conservador pasa a ser de 70 a 90 94 a 97 entonces vamos a comparar estas dos metas que están acá con la liberal cuáles fueron las conclusiones podemos ver que en esta misma curva de supervivencia vemos que tener una P2 entre 70 y 90 y una saturación entre 94 y 97 parece ser un rango seguro porque tenemos aquí una mejor supervivencia comparada con una meta liberal aparece este último meta análisis que fue publicado muy reciente y miren que ellos eran pacientes ingresados a unidades de cuidado intensivo aquí eran pacientes ventilados y no ventilados comparan lo conservador con lo liberal ellos analizan como desenlace primario mortalidad a los 28 días 90 días y al seguimiento pero aparte de eso para tratar de mitigar las limitaciones propuestas con la heterogeneidad de la población hacen subgrupos de pacientes y ponen pacientes con PAFI más de 150 menos de 150 P2 por encima de 80 y P2 por debajo de 80 eran UCI mixtas UCI médica o sea quirúrgicas y el resultado secundario era la estancia de la unidad de cuidados intensivos días libres de la ventilación mecánica días libres del vasopresor y eventos adversos parece ser un poco más completo comparado con los anteriores y pone a los pacientes que están en riesgo pacientes con encefalopatía isquémica pacientes con riesgo de isquemia infarto stroke parada cardíaca lesión cerebral y bypass coronario evitrauma entonces la estrategia de búsqueda mire que esta fue digamos que las bases de datos fueron solo ensayos clínicos aleatorizados comparando estas dos estrategias del conservador con el liberal y mire que fue hasta abril del 2024 todos los estudios publicados nos extendemos un poco más y actualizando las revisiones sistemáticas pues que se venían presentando fueron tres ensayos clínicos aleatorizados con una N importante de pacientes casi 11.000 pacientes y aquí vemos el análisis convencional de este metanálisis con un I cuadrado aceptable es decir que es bastante homogéneo las características basales de su población y podemos ver que el resultado final o la conclusión final en la síntesis convencional de este metanálisis vemos que no hay ninguna diferencia entre lo conservador y lo liberal hasta el seguimiento del paciente y si nos vamos a la mortalidad de los 30 días y 90 días tampoco hubo diferencia con una heterogénea aceptable entonces ya cuando nos metemos con este gráfico que trata de mitigar lo que son los errores tipo 1 o tipo 2 es decir tratar de sobreestimar esa o subestimar esa 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 síntesis convencional que se hace en los metanálisis habituales que vemos en los diagramas de bosque y es lo que trata de mitigar lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2 estos autores se proponen lo siguiente que que se recluten alrededor de mil de 11 mil 194 pacientes esa es la propuesta cuando empiezan a hacer este 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 diagrama de ensayos clínicos secuenciales con una reducción de riesgo relativo en este caso de muerte del 25% con un alfa del 5% es decir para un intervalo de confianza del 95% y un beta del 10% para un poder estadístico del 90% entonces cuando empiezan la recolección de esos ensayos clínicos vemos que la curva Z pasa el límite de la futilidad pero no pasa el límite convencional del intervalo de confianza establecido lo cual podemos ver que definitivamente no hay una diferencia estadísticamente significativa cuando comparamos con referente a la mortalidad cuando comparamos una estrategia conservadora de una liberal y otra una limitación bien importante es que no se lograron reclutar los 11 mil 194 pacientes y lo que se logró reclutar fueron casi 9 mil 700 pacientes cuando ellos analizan subgrupos de pacientes podemos ver que no hay una diferencia y vemos que en este diagrama de T invertida vemos como todos los intervalos de confianza toca la línea del no efecto o sea que no hay una diferencia entre que sea una UCI mixta o sea una médica quirúrgica con el tema también de la PAFI y con el tema de la PO2 pero cuando nos vamos a los eventos adversos que fueron unos desenlaces para evaluar podemos ver que el grupo de pacientes que tienen PAFI por encima de 150 y los que tienen PO2 por encima de 80 parece ser aunque vemos que hay una tendencia hay una tendencia sin alcanzar la significancia estadística pero parece ser que tener valores con valores de PO2 demasiado alto en estos pacientes pues asocia a una se relaciona con un mayor desenlace de eventos adversos aunque no fue estadísticamente significativo entonces para concluir podemos ver que saturaciones por encima de 96 una PO2 por encima de 150 esto no sería seguro para nuestros pacientes por las consecuencias que hablamos inicialmente se considera se puede considerar un rango de seguridad de saturación entre 94 y 96 PO2 entre 70 y 90 y definitivamente esta evidencia contradictoria exige más investigación sobre el tema y todavía estamos en deuda para definir cuál es una estrategia mejor que la otra pero sí existen algunos rangos de seguridad y algunos rangos de riesgo para tener en cuenta y muchísimas gracias doctor José Correa muchas gracias por su presentación vamos a cerrar este bloque de conferencias con la última conferencia del bloque de oxígeno a cargo del doctor Manuel Garay el doctor Garay es especialista en medicina interna neumología y cuidado intensivo es intensivista del hospital Santa Clara docente de posgrado de la universidad del bosque y es el actual vicepresidente de la asociación colombiana de medicina crítica y coentensivo doctor Garay nos puede compartir su presentación bienvenida doctor Garay muchas gracias quiero agradecer primero al comité al liderazgo que ha tenido usted el doctor Carmen Rodoñas y la invitación a compartir esta sesión donde nos enfocamos en el manejo de la disfunción pulmonar en 12 aristas complementarias como son el CO2 y la oxigenación me han encomendado a hablar de las estrategias para el manejo de la insuficiencia respiratoria hipoxémica y en ese orden de ideas pues quisiera presentar la agenda para estos 15 minutos a ver un poco al problema clínico de lo que nos enfrentamos todos los días en la unidad de cuidado intensivo siempre nos enfrentamos a un problema clínico que para todos es relevante el cual le evaluamos quizás el SREA es el modelo o el escenario donde la hipoxemia cobra el valor más relevante en la disfunción pulmonar severa para eso pues tenemos algunas medidas no ventilatorias algunas medidas no invasivas y otras medidas invasivas el problema clínico pues parte de lo que vemos todos los días en la UCI en la unidad vemos pacientes con disfunción pulmonar severa y desde ASPG y BETI pues se ha definido la oxigenación como una alteración que gobierna la disfunción pulmonar en el distel respiratorio además de los cambios en la imagen y la posibilidad de descartar la falla cardíaca por supuesto la evolución ha llevado a que incluyamos la oxigenación como criterio de severidad en los pacientes con disfunción respiratorio y la definición de Berlín por eso incluye la oxigenación con puntos de corte como son PAFIS entre 300 y 200 200 y 100 y menor a 100 para intentar aproximarnos de manera diferencial a una característica particular a ese gran grupo que hemos llamado el CDRA sería como el primer bastión o el primer elemento que tenemos para poder caracterizar pacientes específicos y agruparlos intentando mejorar la definición desde el punto de vista de severidad por supuesto esto ha derivado en las recomendaciones que se encuentran en la literatura esta es una publicación reciente donde se incluyen los pacientes de Berlín pero cada vez más tenemos algunas modificaciones esta es la propuesta hecha por la definición de Kigali donde además de la PAFI se incluye la SAFI o la saturación de oxígenos o la EFI2 para intentar caracterizar pacientes en algunos escenarios donde no tenemos acceso a gases arteriales en otro escenario donde eventualmente podemos utilizar el ultrasonido para poder caracterizar los cambios morfológicos del parínquema pulmonar y el origen del edema también intentar establecer o descartar si hay una causa hidrostática que lleve a que existan opacidades parenquimatosas por supuesto en la medida en que ha ido evolucionando la definición hemos incluido variables y esta es una propuesta hecha ya hace un año por el doctor Michael Matai y el grupo de la doctora Karen Incalfi presentada el año pasado en ATS en la cual la nueva definición propuesta por este grupo incluye pacientes que no necesariamente están intubados y creo que ese es un punto interesante y un escenario de reflexión no todos los pacientes con SREA están ventilados ya con la inclusión de la estrategia de manejo con cánone en la salda de alto flujo tenemos pacientes con dista respiratorio no intubados por otro lado la inclusión como lo proponía el grupo Kigali de la SAFI como un elemento de evaluación de la oxigenación además de los cambios en las opacidades donde no solamente se requiere los cambios en la placa en la tomografía y ahora con el ultrasonido cada vez más vigente en lo que hacemos todos los días en la unidad de coentencia digamos que caracterizamos pacientes con hipoxemia severa con variables como la SAFI o la PAFI intentando otorgarle a cada condición una severidad diferente y fíjense ustedes como en esta evaluación epidemiológica el estudio más grande publicado de SRA ya hace ya más de una década por el doctor Bellani el estudio Lung Safe fíjense ustedes como si existen cambios significativos en la mortalidad cuando definimos que un paciente tiene SRA grave cercana al 46% a diferencia del SRA que puede ser del 30% de la mortalidad lo que hace relevante entonces clasificar pacientes con variables que nos permitan mejorar el afinamiento de la definición desde el punto de vista de la severidad porque todos los días nos enfrentamos a esto que estamos viendo pacientes con opacidades parenquimatosas intubados pero que eventualmente tienen edema pulmonar hidrostático edema de permeabilidad edema de las alturas o edema de origen neurogénico y los cuatro pacientes que vemos aquí en la pantalla tienen trastorno de oxigenación están con requerimiento de soporte ventilatorio tienen opacidades parenquimatosas y eventualmente tienen una disfunción pulmonar severa en el momento en que lo evaluamos sin embargo lo que hemos intentado entender es que si bien los pacientes con SRA tienen una condición severa la historia natural de la enfermedad dice que existe una fase exudativa que lo que vemos en la pantalla de un paciente de nuestro hospital donde la membrana de harina gobierna esa fase del ser respiratorio pasando por la fase exudativa y finalmente por la fase fibrótica a la derecha donde ustedes ven con la coloración de triclomo como el colágeno ha cambiado en el intersticio y ya estamos ante una fase fibrótica del SRA y otra reflexión sería en qué momento estoy viendo mis pacientes no todos los pacientes con disfunción pulmonar severa derivado del SRA lo estamos viendo en el mismo momento de la enfermedad es posible que en algún momento tendramos oxigenación comprometida hipoxemia por una causa donde existe membrana de harina pero también puede haber un paciente que tenga trastorno de oxigenación por una condición severa de fibrosis derivado del SRA entonces dependiendo del momento que tengamos la evaluación en cada paciente pues tendremos un compromiso diferencial en el paníquema pulmonar y en esta publicación ya de unos 4 años también del grupo Matai y Kalfin tienen ustedes como la fenotipificación depende de las causas que lleven a disfunción pulmonar severa los cambios fisiológicos pues entendemos que el distrés respiratorio la hipoxemia derivado de eso también tiene un componente mecánico y aquí estamos viendo como la curva de distensibilidad la curva presión volumen de un paciente con SRA fíjense como tiene una caída entonces digamos que existen cambios en oxigenación pero también cambios en la mecánica pulmonar que es relevante dado que lo que hagamos desde el punto de vista de intervención de ventilación puede afectar desde forma significativa en aquel paciente que tenga una SRA grave con una distensibilidad caída y también debemos entender que la distensibilidad no se mantiene un componente del sistema respiratorio sino que además integra la distensibilidad de la pared torácica y del pared en químico pulmonar en esas dos ideas entenderíamos cómo en algunas áreas del pulmón tenemos una distensibilidad severamente comprometida como lo vemos en la diapositiva en las áreas dependientes de gravedad una distensibilidad mucho más comprometida a diferencia de las áreas no dependientes de gravedad la distensibilidad es casi normal pero a esas tres áreas de distensibilidad pulmonar diferentes les brindamos la misma presión y el mismo volumen corriente y tendríamos que empezar a evaluar cómo nuestras intervenciones están llevando a cabo se están llevando a cabo en un escenario de terrenidad como es el parín que va a tener con un sistema respiratorio severo generalmente lo que queremos es abrir el pulmón y mantenerlo abierto evitando el colapso evitando la sobre distensión y en este trabajo el doctor Gattinoni fíjense ustedes cómo algunas áreas del pulmón pueden ser reclutables con apertura de las unidades otras que están colapsadas se abren pero hay algunas áreas que no son susceptibles de ser reclutadas así que se mantienen colapsadas a pesar de que las sometamos a diferentes presiones o a diferentes volúmenes en esa orden de ellas lo que queremos es abrir unidades aerobulares y mantenerlas abiertas por otro lado muchos de los que estamos en este webinar quienes estamos en Bogotá hacemos parte de esos 500 millones de humanos que viven a más de 1500 metros sobre el nivel del mar y si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva acerca del comportamiento de la población a diferentes niveles de altitud fíjense ustedes dónde está Colombia en población por encima de 1500 metros en población por encima de 2500 metros sería el tercer país en el mundo después de Etiopía y China y en población por encima de 3500 metros hacen parte de los primeros lugares países como Perú Bolivia Ecuador y aquí quisiera hacer una pausa y decir que en AMSI estamos trabajando el liderazgo del doctor Daniel Molano ha permitido tener un grupo de altitud de medicina altitud en cuidado crítico porque quienes están interesados en desarrollar evidencia en altitud somos los países que están con la estrella en ese momento en la diapositiva nosotros si no somos quienes lideramos la investigación en la altitud quizás países como los Estados Unidos o Europa a fin de si ustedes no aparecen dibujados en ningún color en el mapa lo que quiere decir que realmente Latinoamérica requiere estar unida alrededor del TEM por otro lado ustedes como los cambios en altitud tendrán impacto significativo en la oxigenación y como la presión inspirada de oxígeno está en un rango entre 69 y 73 a más de 2500 metros y por eso quizás la hipoxemia tiene relevancia en ese área dado que puede ser un rasgo tratable sin embargo deberíamos tener en cuenta las particularidades de lo que tenemos en diferentes escenarios como la altitud de hecho el enriquecimiento predictivo pronóstico y sobre todo el pronóstico la hipoxemia puede ser un elemento a tener en cuenta los pacientes en la altura cuentan con una adaptación da condiciones de hipoxemia pues en esta publicación de New England Journal of Medicine del año 2017 evalúa como hay presiones arteriales de oxígeno cercanas a 54 milímetros de mercurio en la paz y se ha documentado como las características de pacientes con hipoxemia hipobálica tiene una adaptación significativa a estos elementos de cambios a través de la altitud en diferentes países y por eso en esta publicación del grupo RELAMI hace ya algunos años intentamos caracterizar esto y esto es el conocimiento de pacientes de países latinoamericanos a diferentes altitudes entre 1500 y entre 1500 y 3000 metros fíjense ustedes como la oxigenación en estos escenarios en esta altitud por encima de 3600 metros que es Bolivia la paz y el alto tienen una PAFI de 80 el rango entre 56 y 160 quisimos evaluar si esos pacientes con una PAFI de 80 tienen una mortalidad diferente a aquellos pacientes que tienen una PAFI de 261 a menos de 1500 metros y bastante interesante no se encontraron diferencias significativas en la mortalidad en aquellos que tenían más de 3600 en ventilación mecánica esos pacientes de ventilación mecánica lo que quiere decir que la adaptación de los pacientes en altitud nos permite tolerar niveles de hipoxemia hipobárica inclusive en ventilación mecánica sin generar en esos pacientes con PAFI de 80 un incremento de la mortalidad con respecto a aquellos que tenían más de 1500 y PAFI de 200 no hubo diferencias significativas en la mortalidad y por otro lado en la definición de Kigali y la propuesta de Matai de incluir SAFI y PAFI también hay algunos trabajos que intentan evaluar la similitud y la posibilidad de utilizar la SAFI como una variable de caracterización de los pacientes con esa heredad y en este trabajo con esa heredad leve moderado severo de un grupo del Dr. Chen utilizando diferentes métodos de imputación de variables y de homologación de SAFI versus PAFI se sugiere que la SAFI es una herramienta útil para evaluar la hipoxemia en pacientes con SDRA y quisimos hacer lo mismo con algunas variaciones en Bogotá con el grupo del Dr. Alirio Bastides y nuestro grupo de Santa Clara intentando evaluar con diferentes métodos de imputación lineal logarítmica y no lineal la posibilidad de otorgarle a la SAFI un valor de PAFI fíjense ustedes como con una PAFI una SAFI entre 250 y 290 200 y 749 existe una homologación y en esta técnica de correlación variables de PAFI muy similares lo cual nos permite hablar de la posibilidad de utilizar la SAFI si también en escenarios como el nuestro en altura por otro lado lo que debemos implementar son medidas en este caso inicialmente no invasivas y cada vez tenemos más información del soporte que debemos implementar no invasivo desde la cánula alto flujo pasando por no invasiva y por helmet y en esta elegante revisión narrativa del doctor domérico Luca Griego del grupo italiano evalúan como la cánula alto flujo la no invasiva y el helmet son alternativas interesantes en el manejo de pacientes con hipoxemia los invito a escanear ese código QR porque creo que es una revisión que debemos tener dentro de nuestra biblioteca de información por supuesto debemos intentar con esas medidas no invasivas respirar espontáneamente con el menor esfuerzo posible ya dijimos que la lesión autoinducida en pacientes con distancia respiratoria es relevante y por eso debemos intentar disminuirle y finalmente además de mejor la oxigenación en pacientes con invasiva en este caso con técnicas como alto flujo o pacientes con helmet tienen ustedes como hay una disminución del esfuerzo respiratorio en este caso evaluada a través de la presión esofágica recuerden que la presión esofágica es equivalente al esfuerzo respiratorio sobre todo el esfuerzo inspiratorio fíjense entre mayor deflexión exista de esta curva mayor esfuerzo tiene el paciente en la medida en que hay un soporte en alto flujo un SIPAP con 12 centímetros de agua en este caso un PIB de 12 y una presión soporte de 12 fíjense ustedes como hay una disminución significativa del esfuerzo respiratorio lo cual disminuye el esfuerzo y por ende la lesión autoinducida y en este Network Meta Análisis publicado hace algunos años también se intentan comparar las intervenciones no invasivas en pacientes con falla respiratoria hipoxémica encontrando que el escenario donde mayor disminución de la mortalidad hubo fue en aquellos países que tuvieron ventreos mecánicos no invasivas con Helmet y en las comparaciones adicionales como son la intubación hubo beneficio tanto en Helmet como en no invasiva y alto flujo lo que quiero decir es que existen alternativas a la intubación y eso nos lo enseñó COVID fíjense ustedes como puntajes como este que es un puntaje desarrollado para evaluar el trabajo respiratorio nos ayuda en evaluar cuando el paciente requiere intubación después de haber pasado por un vacilo y por supuesto acompañado de algunas medidas como este estas 10 intervenciones propuestas en esta publicación del año pasado algunas intervenciones como son el uso de PIP la ventilación mecánica prono y la ventilación mecánica protectora con unas recomendaciones fuertes a favor por eso debemos ventilar lo más protectoramente posible los pacientes en vista respiratorio eso es un modelo animal piense ustedes con un PIP de 3 y un volumen corriente de 10 como existe estabilidad de helar pero cuando se inactiva el surfactante pulmonar esa estabilidad de helar se pierde y en este orden de ideas debemos incrementar el PIP para mejorar la estabilidad de los genes operados al final de la aspiración y lograr ventilar los pacientes de una forma mucho más segura piense ustedes que al final de la aspiración la lámina a la izquierda abajo se ve muy parecido a lo que sucede en un pulmón normal y en este trabajo de Steinberg Blue Journal esa estabilidad de helar significa menos inflamación inclusive de órganos distales con medición de interleuquina tanto en el lavado broncoalveolar como en las criptas intestinales y en el parenquima renal estabilidad de las unidades alveolares significa menos strain y en ese trabajo del doctor Gattinone se documenta eso en la medida en que mejor PIP tenemos y menos volumen corriente tenemos existe menos deformabilidad que si del área roja en esta diapositiva lo que se traduce es menos inflación neutrofílica menos membrana de alina y menos fibrosis intersticial por otro lado el volumen corriente bajo lo utilizamos gracias a estos tres ensayos clínicos controlados esta diapositiva resumiría porque utilizamos volúmenes corrientes bajos el doctor Amato en el 98 de la red de la NDS en el 2004 cada vez utilizamos volúmenes corrientes más bajos para diminuir la mortalidad y la utilidad del PIP es derivada de los metanálisis de los estudios de PIP como son el Biola y la Option Express que documentaron dimisión de la mortalidad en presidencia con ese respiratorio la titulación del PIP sería nuestro siguiente reto porque tener presiones transpulmonares no significan lo mismo y la meseta que sería nuestro límite en incrementar presiones no significa lo mismo en el paciente de la izquierda que el de la derecha y saber que los pacientes obesos requieren evaluaciones particulares para tener el mismo tamaño alveolar finalmente la presión transpulmonar como una medida de titulación del PIP nos ayuda a establecer el tamaño alveolar y esto lo hizo el doctor Daniel Talmor en esta publicación del año 2008 donde a través del valor esofágico tituló a través de la presión transpulmonar la apertura alveolar garantizando la apertura de las unidades alveolares mientras que con la controlación de tabla de FID2 hubo colapso de las unidades alveolares con menor oxigenación con valor esofágico mejor oxigenación y mejor distensibilidad del parínquima pulmonar por lo que la presión de la conducción sería otra medida para en ventilación mecánica mejorar la hipoxemia y eventualmente monitorizar lo que hacemos en ventilación invasiva y pienso ustedes en la medida en que menor deformabilidad hay menores áreas de deformabilidad menores áreas de strain por supuesto hay menor riesgo de mortalidad asociada a la ventilación mecánica para finalizar la agenda de desarrollo en distancia respiratoria incluye la definición ya hemos ido avanzando en la evaluación por ejemplo de la oxigenación que es la variable que más nos interesa desde el punto de vista de intervenciones específicas y por supuesto intentar tener enriquecimiento predictivo pronóstico será la siguiente meta para poder encontrar los pacientes que se beneficien de intervenciones específicas dentro de los mensajes para llevar las variables fisiológicas aplicadas a la ventilación mecánica tienen implicación en lo que hacemos todos los días en los pacientes con distancia respiratoria el ajuste de volumen corriente de acuerdo a la estancia pulmonar está por encima del ajuste de la estancia a través del peso corporal el volumen corriente debe ser ajustado a través de la presión de conducción el ajuste del PIB de acuerdo a la estancia pulmonar versus otras técnicas intentando optimizar la progresión pulmonar y por supuesto impactar la mortalidad disminuir la disfunción de órganos disminución de la lesión autoinducida del strain y del barotrauma muchísimas gracias por la atención y quedamos atentos a la discusión y preguntas Doctor Manuel Garay muchísimas gracias en este momento no hay ninguna pregunta en el chat yo sí quisiera empezar unos minutos cortos de discusión haciendo una pregunta de CO2 al doctor Carmelo y también si quieren participar el doctor Correa y el doctor Garay y es que a todos nos ha pasado que tenemos al paciente con distrés respiratorio bien con crisis asmática hacemos una estrategia de reducción de volúmenes tiales para entrar en la ventilación mecánica protectora pulmonar y como consecuencia pues tenemos disminución en el volumen minuto consecuencia de ello pues toca titular la frecuencia respiratoria para lograr atenuar un poco un impacto que va a tener este CO2 y uno muchas veces se preocupa porque tenemos un incremento probablemente en el poder mecánico entonces quisiera preguntarle al doctor Carmelo Dueñas de pronto a qué temerle más o cómo equilibro estos riesgos entre la probable hipercapnia que empieza a generar el paciente y si en realidad debo tener en cuenta ese valor de poder mecánico o probablemente más represente la severidad de la enfermedad o inclusive la necesidad de escalar una terapia como montar el paciente en un ECMO o si de pronto si necesito monitorizar y tratar de entrar en una meta de ventilación protectora por poder mecánico a ver que yo sepa no hay estudios específicos de poder mecánico en ASMA y me parece muy válida el planteamiento hay creo que dos publicaciones en las cuales si no me equivoco había ocho pacientes con ASMA en algún estudio de poder mecánico pero nada más afortunadamente los pacientes asmáticos en ventilación mecánica han disminuido a lo largo del tiempo ese patente hipotético que planteas se nos presentó mucho en pandemia no en ASMA no asmáticos pero si mucho en pandemia en pacientes que habían durado mucho tiempo evitando la intubación porque lo deseaban porque se negaron o porque el médico en urgencia se demoró en decidir la intubación cualquier cosa los pacientes terminaban en cuidado con un pulmón bastante lesionado ya con un grado de fibrosis y los niveles de CO2 eran dramáticos estoy hablando de CO2 de 100 150 y en ese escenario manipular el CO2 y lograr una meseta baja una presión de conducción baja una ventilación protectora adecuada y un poder mecánico en rangos normales y no digo los de 7 de la última publicación de Gatinoni sino rangos por debajo de 22 era una autovía realmente no tengo clara una respuesta a eso lo que yo si plantearía y creo que puede ser la lección de esto que hemos hablado tanto de oxígeno como de CO2 en que no hay una respuesta única para todos los pacientes tanto en oxígeno como CO2 que puede haber un marco de referencia que debiéramos ubicar en el cual y el marco de referencia que te respondería en eso no pasaría por el poder mecánico puesto que su impacto en CO2 no está bien evaluado y tal vez de la publicación reciente lo que uno trataría de buscar es un poder mecánico normalizado o a variables mecánicas o a variables del paciente mientras eso se hace mi respuesta sería que debiéramos tratar en el barco de referencia de un CO2 entre 35 y 45 50 siempre y cuando el pH se mantenga en rangos normales y que esa hipercambia relativa menor de 50 o 55 con paja normal derivada de una ventilación protectora eso sería tolerable para nuestro paciente obviamente ese paciente es muy difícil que ande con un poder mecánico normal puesto que probablemente lo vamos a llevar a frecuencias altas en el escenario del asmático realmente la medida ideal para reducir el atrapamiento de aire y la hiperinflación dinámica sería la disminución de la frecuencia respiratoria y eso lamentable para aumentar el tiempo respiratorio y pretender llevarlo a por encima de 4 segundos y eso iría de la mano con que el paciente tendría que estar relajado como digo afortunadamente cada vez hay menos pacientes amnáticos en ventilador de acuerdo doctor Camelo muy interesante no sé si el doctor Gray o el doctor Correa tengan alguna apreciación si digamos que el incremento del CO2 tiene diferentes razones por las cuales se presenta digamos que dependiendo del escenario lo que usted plantea es la hipoventilación alveolar y la hiperinsublación dinámica como elemento a ser resuelto desde el punto de vista mecánico con las medidas tanto de ventilación como de sedación y relajación a diferencia de lo que sucede con el SDRA porque pueden haber variables relacionadas con hipoventilación o alteraciones en la perfusión pulmonar entonces digamos que en los pacientes con asma el problema clínico del incremento del CO2 está dado por el atrapamiento aéreo y la incapacidad que tiene el pulmón de eliminar el CO2 está en ese escenario no afectaría en este caso la perfusión de forma significativa y deberíamos enfocarnos más en mejorar la hipoventilación mediada por el atrapamiento aéreo con técnicas mecánicas de insuflación como son la sedación de relajación y de prolongación del tiempo expiratorio como decía el doctor Carmen perfecto doctor muchas gracias tenemos una pregunta ¿qué hay de nuevo o que consideran de pronto ustedes novedosos sobre el gradiente alveolo arterial si todavía lo consideran una variable válida para medir en la cabecera del paciente actualmente? ¿el gradiente alveolo arterial del CO2? ¿gradiente alveolo arterial? ok hay bastante evidencia en posquirúrgicos de cardiovascular cada vez se limita la tendencia que teníamos antes a guiar la reanimación única y exclusivamente con la diferencia entre los S2 claramente debemos tener claro si la diferencia entre los S2 está alterada por un problema metabólico diferente a una hipoperfusión tisular esto es si tengo un paciente con bicarbonato bajo obviamente el CO2 va a estar bajo y probablemente vamos a tener un delta de CO2 alterado y eso puede no significar una hipoperfusión era lo que se pensaba antes y no debiera obligarme a reanimación creo que el delta de CO2 como variable única debiera restringirse para convertirla en una meta y debiéramos integrarla con otras herramientas como el lactato y sobre todo el llenado capilar y una evaluación integral del paciente siguiendo el rumbo que lleva el doctor Gustavo Pina con eso de la mano creo que el cociente respiratorio modificado esto es integrar y convertir en fraccionario la diferencia entre los S2 y la diferencia de contenido de los S2 de oxígeno probablemente nos den más herramientas para establecer si el problema es de micro vasculatura o el problema es de insuficiencia del gasto cardíaco y habría que mejorar la función cardíaca a pesar de que esté normal pero probablemente está insuficiente para la demanda del paciente mi sugerencia sería como digo no usar únicamente el delta de CO2 sino integrarlo con el lleno acapilar el lactato cada vez va perdiendo más importancia en ese sentido pero como a los pronósticos puede usarse y correlacionarlo con el cociente respiratorio modificado perfecto ahorita también una pregunta para el doctor Carmelo Dueñas nos pregunta la doctora Florian si el CO2 usted lo puede considerar como un factor importante cuando un paciente tiene lesión renal aguda un compromiso pulmonar significativo con hipercambia para considerar probablemente un inicio temprano de la terapia de sustitución renal hay más que emplear eso recordemos el impacto que tiene el bicarbonato en la ventilación y en la respuesta del cerebro al CO2 ese es el primer punto que habría que aclarar y que claramente ese bicarbonato nos va a afectar la parte ventilatoria pero más que el CO2 yo diría que hay que hacer más uso de lo que el doctor Gattinoni hace unos años planteó que es la brecha aláctica en el sentido de que sumar la base la brecha la base exceso con el lactato y cuando vea un valor mayor de 2 eso debiera hacernos considerar la posibilidad de que primero es un mal pronóstico y segundo mejorarla en pacientes críticos sobre todo con componencia renal puede impactar en mortalidad esos pacientes lo evaluaría mejor con eso que con el CO2 no sé perfecto el doctor Manuel de acuerdo con el doctor Carmelo digamos que los pacientes con disfunción renal pues tienen cambios metabólicos significativos cuando se une el cambio metabólico renal con la disfunción pulmonar pues es un marcador de peor pronóstico desde mi punto de vista y esos pacientes pues eventualmente tienen que ser evaluados para poder intervenir tanto desde el punto de vista renal y en algunos pacientes con retención de CO2 significativa inclusive en algún paciente pudimos intentar terapias de remoción de CO2 para intentar mejorar la acidemia respiratoria con EPOC severo con refractariedad al manejo ventilatorio y la disfunción metabólica era manejado por el grupo de terapias renales extracorpóricas una cosa para agregar otra cosa para agregar con referente a los efectos de la hipercacnia y nosotros en la investigación que hicimos que fue lo que mostró el doctor Carmelo desafortunadamente son puros modelos experimentales y encontramos modelos experimentales de hipercacnia en modelos experimentales con lesión o sin lesión pulmonar aguda y lo que se logra demostrar en todos esos resultados es que a parecer que independientemente de si el modelo experimental tenía lesión pulmonar aguda hay unos efectos de la hipercacnia especialmente inmunomediados en la respuesta innata que lleva a una mayor producción de interleuquina factor de necrosis tumoral o sea es decir más disfunción de órganos y y hay un efecto directo a nivel del epitelio respiratorio entonces uno como conclusiones al respecto es que lo que se logró informar es que definitivamente el papel de la hipercacnia independientemente de la lesión pulmonar aguda y sus mecanismos inmunomediados van a afectar van a afectar el proceso de reparación de cicatrización de todo lo que tiene que ver con los tejidos renales tejido cardíaco tejido pulmonar pero digamos que los dos órganos que más afectaron fueron riñón y pulmón dentro de los resultados de esos estudios experimentales que revisamos eso es lo que tenía como para agregar y estamos en deuda con la evidencia clínica respecto de los efectos del hipercacnia perfecto doctor Correa muchísimas gracias ahorita resumiendo algunas preguntas veo que algunos de los participantes quieren saber de pronto que otras estrategias hay cuando tienen pacientes con hipercacnia siedemia metabólica y que probablemente ya hicieron una optimización del soporte ventilatorio y quisiera poner sobre la mesa la titulación de parámetros ventilatorios basados en ventilatorio y radio una variable que es no invasiva pero que sabemos que hay algo de discusión respecto a la mezcla venosa y cómo se puede alterar por esto ese por un lado ventilatorio y radio y el otro de pronto la titulación o el ajuste del espacio muerto instrumental si de pronto tiene algún tipo de experiencia con el recorte del tubo la modificación activa y si este tipo de herramientas pueden ser importantes para reducir ese nivel de C12 y ajustar el pH lo que implica reducción del espacio muerto sobre todo el artificial es fundamental y a veces lo ampliamos con algunas medidas de diagnóstico y se genera además aumento de ese espacio muerto obviamente reducirlo y en pandemia algo se hizo con ello está claro que hay que reducirlo el monitoreo de ese espacio muerto va de la mano como muy bien dice con la relación ventilatoria con la carnografía volumétrica y con el delta de CO2 expirado y CO2 arterial que debiera ser menos de 6 hay una publicación reciente que evaluó tres medidas de cálculo matemático del espacio muerto entre las cuales está el volumen minuto corregido y la relación ventilatoria y Harry en la cual demostraron que las tres impactaban inmortalidad y que la manipulación de las tres y esto va de la mano con un análisis reciente que demuestra que reducir el espacio muerto impacta en reducir mortalidad y mejorar la relación ventilatoria también impacta en mortalidad por tanto la respuesta a eso va de la mano que debe implementarse cualquier estrategia para mejorar eso tanto en la vía aérea artificial como en impactar en el espacio muerto y para hacerlo hay que tener un buen monitoreo y el monitoreo de la mano como digo con la cano refe volumétrica y emplear cada vez más la diferencia de CO2 expirado y arterial el ventilatoria ratio ha sido validado en el CDRA una herramienta pronóstica los pacientes con el ventilatoria ratio por encima de 2 publicación del Blue Journal documentó un incremento de la mortalidad asociada a un incremento del ventilatoria ratio como marcador de espacio muerto en distres respiratorios ese sería como el punto más importante y aquí los pacientes con peor espacio muerto tiene un incremento en la mortalidad documentado no solamente en esta variable de no invasiva de estratificación sino incluso en camografía volumétrica los pacientes que tienen mayor espacio muerto tienen peor pronóstico en distres respiratorios muchas gracias doctor tal vez la última pregunta para cumplir el itinerario al doctor José Correa al doctor Manuel Garay llaman a abrir y se publicó un artículo interesante sobre la individualización de la oxígeno terapia basado por machine learning creen ustedes que de pronto esa heterogeneidad de los estudios nos refleja en cómo las subpoblaciones y será que este análisis que integre un gran número de datos nos puede dar luces y probablemente pueda ser una variable más objetiva para individualizar el oxígeno en términos de PO2 y SPO2 que deben tener los pacientes críticos digamos los medios predictivos los medios que predicen el comportamiento de las variables que tenga un paciente en ventilación mecánica ganan en la posibilidad de adaptarse a los cambios de la heterogeneidad como lo mostraba en la diapositiva el paciente en pocas horas puede cambiar el comportamiento de la distensibilidad de la oxigenación y el CO2 tres variables que de forma dinámica podrían ser ajustados a través de técnicas de evaluación dinámica como son los modelos predictivos o de machine learning en la publicación que usted indica pues hacen un ajuste y que eventualmente puede hacer una herramienta para tomar decisiones de manera dinámica y por supuesto estamos en el proceso de evaluación de ese tipo de técnicas cada vez más hay información y seguramente en el corto plazo tendremos digamos un poco más de datos nos permiten tomar decisiones pero creería que los modelos predictivos ganan en eso poder adaptarse de forma dinámica doctor Garay muchísimas gracias sí bueno aparte de lo que dice el profe Garay pues machine learning digamos que es una de las herramientas hoy por hoy con esa big data que tenemos que trata de mejorar el tema de la heterogeneidad y la heterogeneidad está muy presente en la unidad de cuidados intensivos y digamos que el futuro es con machine learning también tratar de hacer un poco más de medicina de precisión y por lo menos mantener a esos pacientes en rangos de seguridad es lo que tendría como para agregar perfecto muchísimas gracias doctor Correa agradecemos a todos ustedes por la conexión vamos a dar por finalizada le recordamos que la conferencia toda la parte de la semana de la neumología crítica va a quedar grabada y se va a subir a la plataforma le recordamos que para el ingreso a las conferencias de mañana los invitamos también para que nos acompañen a las 7 de la noche van a emplear el mismo link de que utilizaron para ingresar a la conferencia de hoy y de la misma forma para la conferencia del día jueves donde vamos a cerrar con el foro a las 7 y 30 de la noche agradecemos a los conferencistas el doctor Guillermo Ortiz es cursa le tocó marcharse muchas gracias doctor Carmelo Dueñas doctor Garay doctor José Correa gracias a todos ustedes por la asistencia y esperamos que tengan una excelente noche muchas gracias a todos muchas gracias buena noche gracias gracias super